Y buen Jesús, mi Dios, quiero servirte Dios Dios Rafa y el tercer abrazo Dios 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 Gran Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servirte Dios 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 Quiero decirte, levanta tu mano, hermano, esta mañana, pues en tu viña yo quiero trabajar. ¡Ah! Quiero gozarme con ser un ciervo tuyo, por todo el mundo yo quiero predicar. ¡Ah! Quiero gozarme con ser un ciervo tuyo, por todo el mundo yo quiero predicar. ¡Ah! Quiero gozarme con ser un ciervo tuyo, por todo el mundo yo quiero predicar. Mi Padre Amado Gracias, gracias Si mi gloria de hoy Tu ya sabes ya que has venido hoy Hoy a liberación Hoy a salida